Califican al Internet en Estonia e incluso en estos cinco países como parte de los derechos básicos humanos. Esto significa al nivel de agua, de la luz, acceso a Internet. ¿Qué tal expertos? Yo soy David Ramírez. Y yo Manuel Nieto. Y bienvenidos a una nueva emisión de Lanex Tech News. ¿Qué te parece si empezamos por algo que necesitas saber? Muy importante. ¿A ti qué te gusta ir a Kazajistán? ¿A Kazajistán? ¿A qué? De hecho, ya estoy haciendo un mapa mental. Mira, Kazajistán, vamos a empezar por el Kazajistán. Está ahí. ¿Listo? Bueno, ya lo ubicaste en el mapa. Bueno, imagínate esto. Además de llevarte el pasaporte, yo creo que vas a tener que llevarte un certificado de seguridad. Porque una vez que llegues y cruces la frontera de Kazajistán y estés adentro del país, no vas a poder navegar en Internet. ¿O sea un HTTPS? Olvídate de HTTPS. No funciona. Bueno, pues resulta, ahí te voy un poquito, te cuento la historia. Vamos a empezar por aquí. Vean esta imagen. Del lado derecho hay un certificado de Facebook. ¿Quién lo expide? DigiCert. Normal, una empresa. Una empresa que es una root certificate o una certificate authority que está autorizada por todo el Internet. Es una empresa de confianza para generar certificados de seguridad. Ok. Necesitas un certificado de seguridad para poder navegar de forma encriptada en las páginas web. O sea, las que tienen el candadito tienen que tener ese certificado. Exactamente. Bueno, ahora del lado izquierdo es un certificado igual, es un certificado de Facebook, pero resulta que es apócrifo. Es falso. Ahora, ¿por qué es falso? Porque ese certificado lo expidió una entidad de gobierno de Kazajistán. Bueno, entonces, ¿por qué es falso? No entendí. Es falso porque lo emite una autoridad de certificación que dijo por derecho, o sea, no hubo un consorcio que dijera, ok, él es una entidad de certificación autorizada para el Internet, sino que él dijo, yo soy una autoridad certificada. O sea, técnicamente tú puedes agarrar un servidor, de hecho en las empresas privadas se hace, tú agarras un servidor y dices, este servidor es una autoridad de certificación de confianza. Y para la empresa, una vez que se conectan a la red de la empresa, digamos, se convierte en una autoridad de certificación. Entonces, se instala un certificado que es el root certificate y todo, todo certificado que se expida por parte de esa autoridad raíz, todos los certificados que expida son certificados en los cuales los equipos de cómputo confían y por eso al confiar en ellos se puede encriptar la información de punto a punto. O sea que en este caso, Kazajistán como Estado. Kazajistán como país, dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser mi certificado raíz, o sea, yo soy una autoridad certificadora, y yo voy a expedirles certificados a las páginas web a las que quiero que naveguen de manera segura los ciudadanos de Kazajistán. ¿Cerdano? Bien. Pues sí, pero no, porque adivina que también es lo que permite. Permite un ataque de man in the middle. Es decir, que ellos una vez, de hecho, ¿sabes qué lo que hicieron? Le dijeron a todos los proveedores de servicio de internet en Kazajistán. Listo, señores, ustedes tienen que sí o sí instalar este certificado. Y como todo el tráfico, sí, y como todo el tráfico de internet tuyo como individuo pasa por los proveedores de servicio de internet, ellos lo que pueden hacer es tener ese certificado también y ser parte de la autoridad certificadora. Ellos agarran y pueden estar literalmente actuando como si fueran unas autoridades de seguridad, porque están haciendo un análisis de todo tu tráfico, por seguridad. ¿Por seguridad? Claro, seguridad. No, ni modo que por otra cosa. Seguridad. Entonces, los ciudadanos hoy de Kazajistán tienen dos opciones, o instalan el certificado, o no hay internet. Ok. Entonces, una vez que estás adentro de Kazajistán, no hay internet, literalmente. Entonces, esto está evolucionando. Obviamente, hay mucha controversia. De hecho, no es la primera vez que lo intentan. Lo intentaron por primera vez en el 2015. Y en el 2015, básicamente, pues, digamos, los navegadores de internet como Mozilla y Google Chrome, ellos declararon como no confiable la autoridad de certificación que instalaron, ¿no? Que probablemente va a volver a pasar. Todavía no ha pasado, pero justamente la comunidad es lo que le está pidiendo. Al menos a Mozilla. Yo no he leído lo que tiene que ver con Chrome o con Google, pero Mozilla tiene una comunidad que se llama Voxilla. Y, de hecho, está declarado como un Vox. Y en la comunidad, justamente, están diciendo o están proponiendo acciones que debería de tomar Mozilla. Entre ellas, la más básica de que deberían de rechazar ese certificado. Y que todo lo que emita esa autoridad de certificación, pues, debería de estar bloqueado, ¿no? ¿Y cuáles son las propuestas del Estado? ¿Las propuestas del gobierno? Pues, sí, pero imagínate a dónde iría... Imagínate el potencial de esto. Que otros países, otras naciones agarren y digan... Ah, vamos a seguir el ejemplo de Kazakistán, ¿no? No puede viajar con tu celular. Déjate que no pueda viajar con tu celular. Si tú eres un ciudadano que nunca sale del país, pues, ya va a ser como una broma el tema de que puedas navegar de manera encriptada y segura. O sea, ¿para qué te tomas el trabajo de encriptar si como quiera...? ¿Para qué compras una VPN? No, de hecho, con una VPN, fíjate que si le permiten el tráfico, porque es otra cosa, ¿no? Puede ser que agarren y digan todo el tráfico de VPN bloqueado. Ok. Si no estuviese el tráfico de VPN, porque el tráfico de VPN va por ciertos puertos, si no bloquearan VPN, listo, eso puede ser una solución. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano y tienes una VPN, pues, técnicamente, no estás pasando y, digamos, no te afecta ese bloqueo, ¿no? Pero si prohíben el tráfico de VPN, está simpático, o sea, ojalá y el internet no evolucione a hacer eso, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, en Corea del Norte es un intranet, o sea, en Corea del Norte no existe el internet. Pero mientras que por este lado estamos peleando para, supuestamente, tener ese internet seguro, al otro lado están haciendo que la internet sea global y mandan satélites y que tengamos Wi-Fi para todo el mundo y etcétera, entonces, pues... Si, si eres un ciudadano de casa que están después te podrías conectar potencialmente a Starlink, que es un todo resuelto, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo. De acuerdo. Bueno, yo te cambio el tema totalmente. Bueno, un poquito. Hablando de encriptación, más bien, hablando de encriptación, ¿conoces ProtonMail? Claro que sí. ProtonMail. Yo me acuerdo, de hecho, de que nuestro buen amigo Snowden, después de que sale de la silla y saca todos estos documentos públicos, él empieza el servicio de ProtonMail con la intención de tener mayor seguridad y que haya menos riesgo de espionaje, ¿no? De hecho, es como un Oulu, como un Hotmail, como un Gmail, pero lo que pasa es que los correos van encriptados de punta a punta. Por PHP, se encriptan. No, PGP. PGP. Es tan encriptado que ni siquiera ProtonMail, que es el dueño, puede leerlos. O sea, de hecho, le han hecho 8 mil investigaciones, han hecho muchas cosas para que puedan pasarle algunos correos, pero ni siquiera ellos los pueden leer. Pues imagínate que el jefe operativo de ProtonMail, que se llama Andy Jean, dice que hubo unos ataques rusos por medio de phishing, a lo que él denomina que es un phishing cuántico, porque está tan bien hecho que hasta por ProtonMail pudieron hacer el phishing, que supuestamente es el servidor o el servidor de correos más seguro que lo utilizan muchos periodistas. En este caso, dos periodistas que estaban investigando a las fuerzas militares rusas, o sea, la GRU, la GRU de Rusia, cayeron en el phishing que hicieron. Estos dos como tal, que denuncian el proceso del phishing, no cayeron, pero uno anterior sí cayó y él fue el que les dijo a todos, hey, no lo hagan. Pero Andy Jean, que es el duro de jefe de operaciones de ProtonMail, dice, mira, está tan bien hecho que ni siquiera los mismos arquitectos de ProtonMail se pudieron dar cuenta de este phishing. Entonces, llegamos a un punto donde... ¿Cómo fue eso? ¿Un phishing cuántico? Sí, él lo llama a la galaxia o qué. No, él lo llama a phishing cuántico. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos aventamos a un especial de equipos? ¿De cosas cuánticas? Sí, de procesadores cuánticos. Está bueno. De hecho, hemos dado un par de noticias aquí en el training de procesadores cuánticos, y ahora phishing cuántico que no tiene nada que ver con eso, pero el tema... Pero supongo que hizo referencia a phishing cuántico porque seguramente... Porque está muy bien hecho. Ha de requerir también bastante procesamiento. Pero igual, lo que siempre hemos dicho en este programa y es que para que te hagan phishing tienes tú... Que conscientemente darle clic a algo que no debiste haberle dado clic. La única recomendación es nunca le den clic a los correos que les llegan. Sencillamente, si tienen que hacer algo de cambiar contraseñas, que en este caso fue eso, cambia tu contraseña de ProtonMail, dale clic aquí. Si tienen que cambiar las contraseñas, te deben que ir directamente a las páginas. Con HTTPS. Que no sean casas a distancia. Buen punto, que no sean casas a distancia. Pues, bueno, estamos ahorita hablando de cómo ha cambiado el internet y los servicios y todo este tema, ¿no? Y fíjate que me encontré con una encuesta de Internations. Internations es una suerte de red social para gente foránea dentro de países extranjeros. Para ellos, digamos que yo soy miembro de Internations, ¿no? Y es para hoy. Y eso lo que a mí me permitió es juntarme con otra gente que era extranjera en Colombia, ¿no? Y esa comunidad... ¿Generan comunidades? Genera comunidades, ese es el principal propósito. Que generar comunidad y esa comunidad, pues bueno, a veces te ayuda cuando tú estás recién llegando y alguno de los miembros de la comunidad ya tienen tiempo, pues te ayudan un poquito a cumplarte el país. Entonces, cosas tan sencillas, a entender cosas tan sencillas como rentar un apartamento, ¿no? Como tener una línea telefónica, etcétera, etcétera. ¿Qué es sencillo aquí para uno? Que parecería sencillo, pero para uno que viene como extranjero, pues no es tan sencillo. De hecho, yo batallé muchísimo para rentar una casa. Cuando yo llegué a Colombia no existía Airbnb y pues hoy, digamos, un Airbnb podría ser una solución sencilla para alguien que recién está llegando, con muy pocos requisitos pueda tener en donde vivir, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hizo Internation fue lanzar una encuesta, digamos que con base a los siguientes parámetros. Disponibilidad de internet. Disponibilidad de banda ancha en el hogar. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Facilidad de contratar una línea de celular. Y la facilidad de poder pagar o hacer pagos sin efectivo. Entonces, con base en esos parámetros, ellos calificaron o la comunidad calificó a Estonia en el número uno. Porque en Estonia, de hecho, todo es totalmente digital. ¿Estonia? Sí. Está en el mapa aquí. ¿Ok? Bueno. En Estonia hay muchísimos servicios digitales, incluyendo poderte registrar como una persona foránea en el país, poderte registrar como residente temporal e incluso muchos de los servicios gubernamentales, incluyendo, por ejemplo, hacer una empresa se puede hacer total y completamente por internet. Ok. Ahora, ojo, Estonia también fue de los primeros países registrados como nación que sufrieron un ataque por parte de, o bueno, un ciberataque en el 2017, que de hecho paralizó muchísimos servicios, no se pudieron imprimir recibos, no se podía dar acceso, de hecho estuvo paralizado a los servicios de red celular. Está tan digitalizado. Está tan digitalizado que en el 2007 eso le hizo muy vulnerable. Pero bueno, entonces, básicamente en esta encuesta el número uno es Estonia y lo califican al internet en Estonia y incluso en estos cinco países como parte de los derechos básicos humanos. Esto significa al nivel de agua, de la luz, acceso a internet. Ok, entonces los cinco son Estonia, Finlandia, Israel, Canadá y Corea del Sur. Bueno, ok. ¿El de Israel está chévere, no? El de Israel está, bueno, de hecho, ojo, si van y visitan el tema de guerra cibernética en la parte 1, ahí hablamos de hecho de Israel y lo mucho que colaboró con inteligencia para el desarrollo de Stuxnet. Ahí les dejamos que es Stuxnet, vayan a ver. Vayan a ver si no se entran. Pero, ah, bueno, entonces en estos cinco países, digamos que tener internet es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, así como el agua. No, y además de que están muy avanzados en el gobierno, digamos que el gobierno, el gobierno digital, está bastante avanzado para facilitarle el acceso a los servicios básicos de gobierno a través del internet. Todo por internet. Y, pues, por ejemplo, parece que no, pero también cuando yo llegué en el 2011 aquí para tener yo una línea celular prepago, no podía, no podía tenerla con el pasaporte. ¿Legalmente no? Legalmente no. Ya en el 2012 sí se podía, pero yo no pude tener una línea telefónica personal celular hasta el 2012. Legalmente, porque en la esquina no se vieron. No. Desafortunadamente, ¿no? Deja tú en la esquina, o sea, yo tuve que empezar con los minuteros. O sea, que quería llamar y yo tenía que irme a la cabina de minutos. Por fa, présteme minutos. Minuto al 100. Minuto al 100, minutos al 100. Bueno. Para rentar un apartamento para mí fue literalmente. Yo pensaría que no. O sea, fue extremadamente difícil. Pensaría que los países que tuvieran más eso serían, no sé, Francia, Alemania, la terra, Estados Unidos, pero pues mira que no. Mira que no. Es que a lo mejor como son países relativamente más pequeños, pues son probablemente más ágiles, ¿no? Sí, de acuerdo. Mucho más sencillo, menos gente. Claro que, como sea, por ejemplo, Canadá y Corea del Sur, pues son países bastante grandes. De hecho, Canadá tiene una extensión muy grande. Extensión enorme, pero pues creo que son menos de 20 millones, 25 millones de habitantes, no sé. Pero pues todos tienen entorno. Bueno. Te cambia totalmente el tema. Otra vez. Este fin de semana que pasó fue la final de Fortnite. Y más que esta noticia, tenemos datos que son curiosos. Escalofríante. Es decir, ya. Datos simpáticos. Bueno, el tema de eSports, o sea, de juegos electrónicos, ha crecido. Ya lo hemos comentado. Lo suficiente. De hecho, en México ya es parte de... Una liga. Sí, es una liga. Digamos, la liga es oficial. Bueno, sí. Aquí se lanzó una. Reconocida por el gobierno. Aquí se lanzó una. Bueno, en el mundo se estima que se muevan alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en solo eSports. Wow. 1.000 millones de dólares anuales. Voy a decirles a vender computadores. Bueno, se estima que hay 300 millones de jugadores dedicados. Y de esos 300 millones de jugadores, regresando al tema de Fortnite, por alguna razón, de esos 1.000 millones de dólares, 300, eh, perdón, 100 millones de dólares fueron destinados solamente a Fortnite. O sea, son destinados solamente a Fortnite anualmente. O sea, el 10% de todos los juegos del mundo, que deben ser muchísimos, el 10%, o sea, 100 millones de dólares son destinados solamente a Fortnite. Digamos que eso es lo que está invirtiendo Epic Games, ¿no? Epic Games le dedica 100 millones de dólares solamente a Fortnite. De esos 100 millones de dólares se entregaron 30 millones de dólares este fin de semana. Ok. O sea, ahí vamos bajando, ¿sí? O sea, por participar en la final, por ir nomás, o sea, por clasificarse a la final. En Fortnite va subiendo de niveles, ¿no? De acuerdo. Y supongo que cuando llegas a cierto nivel ya puedes ir o ya eres candidato a ir a la final. A ir a la final. La final fue en Nueva York. Ok. Y esta final es para ganar por ir, o sea, los que clasificaron a la final, 50.000 dólares. El que iba. O sea, si tú llegabas a jugar y quedaras de último, ya tenías 50.000 dólares en el bolsillo. Pues me alcanza para el boleto y para unas compritas. Por favor. Déjame, me pongo a practicar un poco más. Ya vamos para allá. Ganadores. Habían dos modalidades. Una modalidad de dobles y una modalidad de individual. Ajá. En las dos modalidades los campeones se les llevaron 3 millones de dólares. Ok. Individual fue Buga, es un estadounidense de 16 añitos, 3 millones de dólares. Creo que es un pasadito. Y en dobles fue una pareja, un austriaco y un noruego. El noruego es Nairus y el austriaco es Aqua. Ellos dos fueron los campeones en dobles y se llevaron también 3 millones de dólares. Ahora, dentro de todo esto hay una noticia muy impactante porque es muy cercana. En el quinto lugar de individual quedó un argentino que ha hecho boom en redes sociales que se llama Tiago. Su apodo en Fortnite es King. Es como Rey. Sí, el Rey. Ok. El Rey de Fortnite. El Rey. Quedó quinto, él se llevó 900.000 dólares por quedar quinto. Más, 50.000 que ya le daban. Yo creo que ya lo alcanzó para la universidad, ¿no? Ya le reeditó. Imagínate que el tema va ahí. Este chico dedicaba, y yo creo que ahora va a dedicar más, le dedicaba 8 horas diarias a por ver. Y pues es que, literalmente, por ejemplo, Egan, que ganó ahorita en la Tour de France. ¿Cuántas horas crees que le haya dedicado para quedar en primer lugar? Mucho tiempo. De 8 a 10 horas diarias, ¿no? O sea, los que crean que los e-sports no dan dinero, bueno. De esa tita que dan dinero. O sea, los que crean que los e-sports es como que dos horas practico y ya la hice, no. Es como cualquier cosa que tú quieres lograr. Bueno, si le agarras pasión, tienes que practicarlo durísimo para llegar a un nivel competitivo. 13 años es el mínimo legal para poder entrar. O sea, él entró con lo mínimo. Así que le quedan alrededor de 5 años más porque va hasta los 18. En la categoría en que él está, va hasta los 18. Y 8 horas diarias durante un año seguido. Le dijo a los papás como que, venga, yo me quiero dedicar a esto. Yo voy a hacer esto. Los papás le dieron el permiso siempre y cuando él cumpliera con todas sus labores escolares. Y mira, 900 mil dólares. Pues ya reeditó, ¿no? Yo creo que sí le alcanza a pagar la universidad. Pues ya devolvió los servicios, ya devolvió todo. Seguramente habrá regresado con las maletas llenas también, ¿no? Pero también muy emotivo el... O sea, el King cuando estaba jugando, como tú me lo platicaste, o sea, cero emociones, ¿no? Cuando llega y se abraza con el papá. Es la primera emoción que le da. Todo. Todo, todo, porque papá obviamente no fue acompañar. Y la cantidad de personas que estuvieron viendo ese evento en vivo también impresionante. Mucho mayor que la cantidad de personas que ven deportes como la Fórmula 1, como la NFL, el Super Bowl. Bueno, hay un récord que es que el Super Bowl es el evento más visto en el mundo. Sí. No. Ya no fue. La final de eSports, o sea, la final de Fortnite, no de eSports, la final de Fortnite fue emitida por ESPN. Tuvo 75 millones de audiencias. 75 millones de televidentes. Personas. De audiencia. El... Si no estoy mal y si me memoria no me falla, creo que el Super Bowl llegaba a 35 millones. No tengo la menor idea. Más que doblando. Personas que ven un juego que se demora un ratico, ¿no? Porque de todas maneras son... Igual, por ejemplo, el Super Bowl es un evento de una hora, ¿no? Entonces, no sé si este evento fue... Son seis partidas, quien gane cuatro de seis. Pero es una transmisión, o sea, son transmisiones de una hora o es una transmisión continua? No, pues acuérdate que Fortnite es un mundo donde tú ingresas y a poquito vas bajando el... Creo que la partida no dura más de 20 minutos. Supongo que han de haber sido transmisiones, ¿no? No una transmisión continua. No lo sé. Pero el hecho es que el dato son 75 millones de televidentes. Que es un rating alto. En cosas que nada que ver. De hecho, la Fórmula 1 en paralelo está llevando un campeonato al campeonato real de eSports. Ah, ¿también? Sí. Bueno. En fin, vamos a la rápida, ¿no? Porque veamos muchísimas rápidas. WhatsApp lanza una actualización para pago en la India. Ya lo había intentado. O sea, puedes pagar por WhatsApp. O sea, puedes pagar por WhatsApp. Ok. Tan fácil como mandar un mensaje de WhatsApp a otro usuario. ¿Ya lo habían intentado? ¿Ya se les paga sin Libra? Ojalá que no. La Libra no existe. Entonces. No, la Libra exorlina sí. La Libra criptomoneda de Facebook no existe. Entonces, WhatsApp tiene 400 millones de usuarios en la India. Lo había intentado en el 2015. No pudo por un tema estatal. Entonces, bajaron la actualización. El cliente lo que no funcionó. Otra vez lo están volviendo a intentar. Si funciona, pues, habíamos platicado de que WeChat, por ejemplo, lo hace sin ningún problema en China. Entonces, pues, la idea sería que WhatsApp también funcionara. ¿Sería mucho? O sea, todos pagando por WhatsApp. Porque incluso WhatsApp te funciona desde un teléfono prácticamente básico, basado, por ejemplo, en el sistema operativo KOS, y hasta teléfonos de super alta gama, basados en Android. O sea, desde que tenga soporte por WhatsApp, ya. Recuerda que vimos una noticia hace como tres programas de que WhatsApp quitaba el soporte a partir del primero de julio de ciertos sistemas operativos ya. Entonces, pues, tienen que tener lentamente en el invento. Pero son muchísimos usuarios. Funcional. 2 mil millones de euros. ¿Qué te parece que Pampers acaba de lanzar Lumi? Pampers. No, 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 no lo lanzó en la India, lo lanzó en Estados Unidos, pero bueno. Pampers. Pampers, pañales. Sí, pañitos, sí. Pero ahora entonces lanzaron Lumi, y Lumi son pañales inteligentes. No, en realidad, en realidad Lumi es un paquete que incluye pañales, obviamente, incluye dos sensores de movimiento y de humedad que se ponen, que se colocan literalmente en el pañal, ¿no? Y tiene también, incluido en el mismo paquete, una cámara inteligente de Wi-Fi, de hecho es una cámara de Logitech 1080p con apertura amplia, con wide angle, y entonces todo te lo dan en un kit. Esto incluye además una aplicación, entonces supongo que con la aplicación es, ah, tengo que cambiarle el pañal a mi bebé. Ya vengo. O se cambiara solo. Ah, bueno. No, no, no. Bueno, ahora los simpáticos. ¿Son los sensores? Sí, los impresos, una noticia que encontré en el calle, tiene el desarrollo de la noticia. Y yo dije, o sea, me estaba muriendo de risa cuando lo estaba viendo, bueno, resulta que Hawkins también tiene pañales inteligentes. Ya no me fui a leer esa noticia, porque supongo que no ha de ser tan nueva, pero pues qué tal que ahora entrándole Pampers y Hawkins a los pañales inteligentes. Que tienen que pegarse la moda, no hay que hacer. Facebook, ya multaron a Facebook, le hicieron una multa ejemplar, y entonces tú y yo no vamos a recibir nada por esa multa. ¿5 millones de dólares? ¿5 millones de dólares? ¿Por el caso de Cambridge Analytica? Facebook malo, ¡ping! Sí, danos 5 millones de dólares. ¿5 mil? Perdón, 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares. ¿Igual? Cualquier cosita para Facebook. Igual, funciona de la misma forma. Bueno, ¿te acuerdas de que hemos dado la noticia de RDP, de que había una vulnerabilidad, de que se habían encontrado más de un millón de equipos que todavía estaban vulnerables en Internet? De hecho, lo desarrollamos. Literalmente abiertos. Desarrollamos, hemos desarrollado bastante la noticia. Bueno, encontré una nota de Sophos Labs, en donde ellos hicieron un pequeño experimento, hicieron un honeypot, hicieron, ¿sabes qué es un honeypot? Básicamente es como ponerle cubeta de miel, una cubeta de miel. Y todo se pega. Todo se pega. Lo hicieron en AWS y la intención era analizar uno, si iban a atacarlos a los equipos con RDP expuesto. ¿Y qué hacían? Bueno, resulta que en menos de 15 segundos de iniciar el servidor. ¿Con el RDP abierto? Con el RDP abierto, ya estaban registrando ataques. De hecho, el que más se tardó, tardó 15 horas y listo. O sea, el 100% de los honeypot que pusieron en AWS, el 100% fueron atacados. Sí, pero lo que pasa es que los ataques han sido muy sigilosos y ahorita Sophos justamente está estudiando qué es lo que están haciendo una vez que ingresan. Y bueno, en realidad han encontrado un poco de todo, ¿no? Pero hay alguien que está todo ahora ahí como que sin hacer nada. Sí, escaneando la red para ver si encuentran abierto el puerto de RDP y tratando de ingresar. Y a ver qué encuentran, porque sin saber. Google Facebook. Pais de Google. ¿Ahora Google? Google Facebook, no. Ahora Google te va a pagar, o te está pagando, 5 dólares en una tarjeta regalo, en cómodas cuotas, porque te dejes tomar una foto y registrar tu cara. Y tienes que afirmar términos y condiciones y la cara va a ser de Google. Tu cara ya es de Google, no importa. Sí, pero esa vez le vas a dar permisos. Bueno, pero hay que explicarla bien, ¿no? Están, o sea, unas can... Estaba con mi saliva. Bueno, hay unas tropas de Google que literalmente salieron. Seguieron en la calle con teléfono en mano y se están acercando a las personas para pedirles permiso para sacarles una fotografía. A cambio de esa fotografía y que le firmes los derechos, le están dando una tarjeta de regalo por 5 dólares. Muy bien. Sí, al menos en Estados Unidos están en muchas ciudades. La intención es de que están generando una base de datos para ir mejorando todavía más el reconocimiento facial. Sí, 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 sí. Bueno, por lo pronto, todos son con términos de investigación y somos súper... Para mejorar, para facilidad de uso... Por seguridad nacional. Ajá. En fin. Bueno, se relacionó, de hecho, otra noticia. Y lo que pasa es que ya es oficial, lanzaron una noticia, al menos yo lo leí en 9to5 Google, de que el Pixel 4, el próximo celular o el próximo smartphone de Google, va a traer una tecnología que previamente se llamaba Project Solid. El Project Solid lo presentaron en el Google I.O. del 2017. Y básicamente lo que hace es que tiene... incorpora un radar y te permite, sin tocar el celular, hacer gestos en el aire para generar funciones. Ejemplo número uno, porque de hecho lanzaron un teaser en YouTube. Ejemplo número uno es... Yo ya he visto una que tú podías, mientras que ibas leyendo, supuestamente, cuando movías los ojos, pasabas la página. Pero eso fue en el Galaxy 4. Ok. De hecho, en el Galaxy S4, lo que se lanzó era, a través de las cámaras, censar, pero lo que se lanzaba era como que una mala broma, por llamarlo de alguna forma. Porque si tú tenías el celular aquí, tú podías ponerle la mano aquí, justamente arriba, y hacerle hacia la derecha o hacia la izquierda para pasar la página. Lo cual es como que, pues, de aquí a aquí, tú como que no tiene el caso, ¿no? Y luego, además, no te detectaba, era como que, anda, cambia, cambia. Y luego, al final, haciéndole sí, no. No, esta tecnología es interesante porque no tienes que tener una línea de vista directamente hacia la pantalla o hacia las cámaras. Es un radar que detecta todos los alrededores, y entonces tú, por ejemplo, en lugar de subir el volumen, puedes hacerle así. Entonces, escenarios interesantes que se pueden dar. Número uno, de hecho, con el teaser que lanzan... Lo más interesante sería que me pudieran leer los gestos, eso sería lo más interesante. Que funcione bien. No, a ver, espérame. Es que aquí hay muchísimos ejemplos. O sea, el ejemplo que ponen ellos es en donde el teléfono detecta que estás acercando la mano hacia el teléfono y en ese momento activa el reconocimiento del rostro. Entonces, en un solo movimiento, en lugar de tener que levantar el teléfono y hacerle así... El radar detecta que tienes la intención de agarrarlo y ya te está reconociendo la cara. Entonces, en un solo movimiento y el teléfono está desbloqueado. Esa es la demo que lanzaron y que está disponible en YouTube. Les ponemos este link y les ponemos esa imagen estática. Te regreso a tecnologías que ya probaron esto. Ya mencionamos la del S4. Pero, ¿te acuerdas del Xbox Kinect? ¿Qué es lo que hacía el Xbox Kinect? ¿Los movimientos? Leía todos los movimientos. ¿Los movimientos? Y hoy es un producto difunto. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Es que no tiene tanta tecnología. La tecnología es interesante. La propuesta es interesante, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Zoom. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya utilizo muchísimo el celular y proyecto en la pantalla. Pero, normalmente, el celular queda como una distancia y es como que le quiero cambiar a otro video. Tienes que ir por el celular, ¿no? Si funcionan ese tipo de escenarios en donde le hagas así. De hecho, hay unas televisiones que ya tienen esa propuesta, ¿no? Pero, bueno, a ver qué pasa. Por lo pronto, la tecnología ya está confirmada que tienen incluido en el radar, tienen incluido un radar en el Pixel 4. Entonces, va a ser otra propuesta. Ahora, Project Soli, de hecho, como muchas de las propuestas tecnológicas de Google, es algo que está disponible para nosotros los fabricantes y varios probablemente lo adoptemos. Y hay que desarrollarlo, ¿no? Pues, desde que no moleste, como por ejemplo, el asistente que uno a veces dice la palabra. Y no lo decimos porque probablemente la... Si les activemos el asistente. Pero, entonces, el asistente, uno, no sé, dice alguna cosa y se lo lee y te deja hacer otras cosas. Mira, pon eso con inteligencia artificial y dale un par de años y seguramente va a estar muy interesante. De acuerdo, de acuerdo. Spring, AT&T. Spring. ¿De suena? Spring, T-Mobile. Sí, de hecho, el 28 de julio ya anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, pum, tiene esa idea de aprobación para que las dos empresas se funcionen, pero tienen que soltar Boost, que es un operador virtual y se lo van a vender. Habíamos especulado en el año de que se le van a dar a Amazon. Se le van a vender a Amazon, pero estábamos equivocados y se lo van a vender a Dish. Ahora, ojo, todavía no la libran, porque resulta que 13 estados están demandando para bloquear. El tema es diferente en Estados Unidos, ¿no? Aquí digamos que la ley nacional allá es por estados, entonces, si un estado no lo quiere asumir, pues sencillamente... Puede ser algo al respecto. O sea, por lo pronto ya 13 estados están metiendo... O sea, que no está tan fácil. Eso todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado la novela, ¿no? Pero están metiendo... Porque tres estados están metiendo una demanda. De las empresas de Alphabet, que son... De Google. De las empresas de Google, que en realidad es Alphabet. ¿Alphabet es como que...? Alphabet es la empresa dueña de múltiples empresas, incluyendo Google. Que eso es como el que desarrolla. Que en algún momento lo que hicieron es que las separaron para poder tener como empresas independientes estos grandes proyectos como Waymo y DeepMind. ¿Se acuerdan de DeepMind? En el Nanix Technic pasado estábamos hablando de que, entre otras cosas, de inteligencia artificial y el proyecto de Google DeepMind, entre otras cosas, ya había podido jugar League of Legends y que le había ganado prácticamente... Bueno, que le había ganado absolutamente todos los rivales y que la única vez... Y así... Y que la única vez que no había ganado era cuando jugaba en equipo con humanos. O sea, los humanos hacían que... Sí, claro. Entonces, Waymo, una empresa para conducción autónoma, enfocada 100% en ese objetivo, y DeepMind, una empresa de inteligencia artificial, se están uniendo, o más bien como que Google los puso en una rivalidad interna para poder desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la conducción autónoma. Una nota en el gadget, si la quieran leer completa. ¿Complicadito? 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 Interesante. Interesante. Imagínate que ya mañana simplemente digas, llévame el trabajo y te puedas acostar o te puedas leer un libro. Y al final del día, mira, complementate estas tecnologías, ¿no? Con Wi-Fi. Unas empresas como Didi, Uber, Beat, etcétera, que tengan tecnología de manejo autónomo, pues que tú lo puedas llamar, que llegue a tu casa y que tú simplemente llegues a un auto vacío, no tengas que sonreglar a nadie. Y te vayas leyendo un periódico, te vayas dormido, ¿no? Bueno, no sé qué es tu hora. ¿Quién sabe, no? Se vuelve... Despiertos en el hospital. Se vuelve emocionado. ¿Quién sabe? Bueno, interesante. ¿Eso fue todo? Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, Periscope, LinkedIn. Ya tenemos página, arroba la NX Colombia. Ahí pueden seguirnos también. Diagonal la NX Colombia. Bueno, la NX Colombia, busquen la NX Colombia. Entonces. Activen la campanita, dejen los comentarios. Y nos vemos todos los viernes para Expertos Lanix a las 8 de la mañana, todos los martes para el BITS, todos los jueves para la NX News. Chao. Y pendientes de lo que viene.